A ver si Yo tengo una bolsita que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y se le ve que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la gente que le diga mi vida es oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo una bolsita que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y se le ve que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la gente que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Y ahí mamá no me eches noche Mejor échame el gol Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay ¿Ay, ay, ay, ay Así